Solo te tapabas con la sabanilla. Yo siempre he dicho, soporto mejor el calor que el frío. Pues cuando eras bebé, no. No podías dormir. Estabas inquieto. Te quitabas la camiseta y te dejabas solo la sabanilla por encima. Y tan feliz. ¿Por qué yo te tolero mejor el calor que el frío? Y luego después, cuando tenías tres años, que fue cuando... Luego hubo la inundación aquí. Aquel verano fue horrible, horrible, horrible de calor. Para que tuviéramos calor en el terreno. ¿Te acuerdas, José? Cuando lo incendio.